Música Jerry Curiel, estamos en Coro, en la parroquia San Antonio, Estado de Farcón. Mi trabajo de iniciación en las artes visuales, en las artes plásticas, en la Escuela de Artes Plásticas Tito Sala de Coro. Mi proyecto como artista tuvo incidencias más que todo el tema social en aquel entonces. Mi último trabajo ha incidido casualmente sobre los incisos dejados grabados por nuestros primeros primitivos sobre las piedras. Le hago una reinterpretación, parto del autor anónimo, del cual no sabemos nada, pero que dejó su huella grabada sobre las piedras. Y yo, el artista del presente, el que asumo el proyecto, reinvento sobre esa grafía y le doy una connotación más actual, más contemporánea, claro, alimentado por ese espíritu que nos dejaron nuestros antepasados. El arte es una necesidad de enfrentarse consigo mismo. Existe el compromiso de crear una obra para el disfrute y para el regocijo del espíritu en el ser humano.